Buenas tardes, muchas gracias por venir. Es para mí hoy un privilegio asistir al acto del FAE Oro del año 2022 de Burgos y en especial por los premiados que han recibido hoy su premio. Carmen Pinto y Nacho Sambillán son dos directivos que son modelos a seguir. Para un burgalés como yo es un privilegio, un orgullo y un honor contar con unos directivos como ellos. Personas que dan productos y servicios de alto valor añadido. Que apuestan por la innovación, que apuestan por la tecnología y que tienen los más altos valores como ha demostrado en particular Nacho Sambillán durante la pandemia poniendo lo mejor de sí mismo, de su equipo y de su empresa para ayudar a toda la sociedad de Castilla y León. Por eso le quiero reiterar la enhorabuena y darles las gracias a los dos.